Sí, es cierto, el Club de Leones hoy está en la Escuela Especial 2040 haciendo entrega de alimentos para su comedor escolar. Bien, ¿qué tipo de alimentos? Bueno, todo alimento que fueron en su momento solicitados a pedido nuestro y que hemos podido, como puedes ver en las imágenes, es acercar para solventar los problemas de alimentación que puedan llegar a tener los chicos de esta escuela. Bien, ¿con qué fondos se han comprado? Con los fondos que el Club permanentemente hace y utiliza para servicios y obras en bien de la comunidad. Bien, ¿esta no es la primera vez que el Club de Leones se acerca aquí a la escuela y dona alimentos para el comedor? Felizmente, para nosotros ya es una costumbre, es un cariño muy grande que sentimos por esta escuela y por este comedor, por lo tanto, nos da mucha alegría poder venir a ayudar aquí. Bien, bueno, Viviana, directora del Establecimiento Educativo, imagino que muy agradecido con el Club de Leones. Estamos muy agradecidos con esta institución, que como acaban de decir, es una institución que permanentemente se acerca a la escuela, todos los años tenemos la visita de ellos, con el interés de saber cuáles son nuestras necesidades, y si bien todos saben que el comedor se sostiene por los subsidios del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, siempre la ayuda de esta y otras instituciones o empresas es muy importante, porque el Ministerio otorga una ración de comida diaria para cada alumno, y con esto nosotros lo esforzamos, podemos dar más de una ración. Hay muchos chicos que cuando llegan a sus hogares no tienen una cena, así que tratamos de aportar la mayor cantidad de comida que se pueda en las tres comidas que le damos en la escuela, que es desayuno, almuerzo y merienda. ¿Cuántos? Con estos aportes nosotros doblamos la propuesta del Ministerio, y realmente los chicos quedan muy satisfechos, y también coordinamos con el apoyo voluntario de profesionales que nos van indicando de qué manera le vamos suministrando los alimentos. Bien, ¿cuántos chicos concurren al comedor? 70 alumnos. Bueno, Miguel, para finalizar es un mes muy importante para la institución, recordamos el éxito de la campaña Detección y Prevención de Diabetes, también la entrega del Cartel de la Paz, y ahora también esta colaboración a la escuela. Sí, es un mes muy lindo, muy importante para nosotros, porque el próximo domingo 30 estamos cumpliendo 53 años de vida en San Carlos, así que es motivo también de alegría para nosotros y para nuestra comunidad.